Porque la cultura es creatividad, imaginación e intercambio de ideas. Vive el teatro. Ven al Rojas. Porque la cultura construye un mundo más justo y solidario. Vive el teatro. Ven al Rojas. La cultura es compartir emociones. Así que vive el cine. Y ven al Rojas. Porque la cultura nos enseña y nos divierte. Vive el teatro. Ven al Rojas. Porque la cultura es el arte de convivir y debatir. Con libertad y tolerancia, vive el teatro. Ven al Rojas. El Rojas y el Teatro Auditorio. Dos espacios abiertos para la cultura. Ayuntamiento de Toledo. Patronato Municipal.